¿Tengo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Decirte que a veces no es fácil diferenciarlas, pero te voy a dar unas ideas que espero te ayuden. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque hay una falta de insulina, mientras que en la tipo 2 esta falta de insulina es relativa y lo que es una resistencia a la acción de la misma. Por tanto, la diabetes tipo 1 va a tener que tratarse sí o sí con insulina, mientras que en la tipo 2 vamos a poder emplear pastillas que ayuden a mejorar la acción de esta insulina, tratamientos pinchados pero que no son insulina, y ya en las fases más avanzadas se tratará como la diabetes tipo 1 con insulina. La diabetes tipo 1 se da en gente más joven, es la que aparece en niños o en adultos jóvenes, mientras que la diabetes tipo 2 normalmente aparece en personas de más años, aunque con la alimentación que tenemos hoy en día estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en pacientes y en personas más jóvenes. La diabetes tipo 1 normalmente en personas más delgaditas, mientras que la diabetes tipo 2 normalmente va asociado con sobrepeso o a una obesidad.